de loco hoy me puse a hacer es que por cada tweet de petro dos push ups por cada retweet ya ni me acuerdo por cada retweet primero abdominales y luego planchas bueno y así así hice un directo de seis horas que pueden ir a ver en mi canal de twitch voy a colgarlo acá en youtube también cuando cuente con el tiempo pero pues entenderán que estoy un poquito cansado tanto mental como físicamente tengo bigote siento sinceramente pero la verdad no me interesa tanto verme bien o mal darle un nuevo aire al rostro y por ello vamos a hacer hito acompáñenme soy panda paralelo pueden seguir twitter youtube y en paralelo panda publicó vídeos todos los días ¿vale? para para cerrar su día con la información más activa la movida del poder es algo casi ya vacía pero sí otros temitas variados de la política hoy casi me encuentro artículo con este acerca bueno el título es la verdad por gustavo gallón que es embajador de colombia ante la uno un artículo muy bonito me dejó pensando varias cositas vamos a leerlo primero el noveno y último capítulo de recomendación la columna insta a los educadores educadores estatales a conocer el legado de la verdad decir el legado de la perdón el legado de la verdad decir el legado de la comisión de la verdad darle con la verdad y al nacional y apoyarse en él para implementar las recomendaciones del volumen de hallazgos y recomendaciones el legado es un conjunto de productos de la comisión que esbaron testimonios obras culturales reflexiones y procesos pedagógicos además de un valioso archivo documental que encuentran disponibles en la transmedia digital y análoga es decir en su página web así como en youtube twitter y otros medios yo en lo personal no me había metido a la página web de la comisión de la verdad del informe final me pareció muy bonita tiene así como a modo de capítulo de capítulo y de tomos más bien de tomos muy linda muy muy linda pueden ir a comisiondelaverdad.co se encuentra fácil en google igual acá se los bajo en el en la descripción se trata de elementos para sensibilizar a la sociedad sobre el dolor contenido en el informe final de la comisión de la verdad y disponer el sentir y el pensar para su relato extendido formado arraigado en una que lo ha entendido como un enfrentamiento entre ejércitos buenos y malos por una comprensión basada en la complejidad para entender el conflicto armado como un entramado de interés puta creo que de este país no han sabido no han sabido vender sus ideas políticas sino a través de esa dicotomía de la tabla y al tiempo la guerra la guerra divido por cuantos años muchísimos acabé de destacar dos características principales de estos productos su construcción de abajo hacia arriba y la valoración del arte como medio de conocimiento y dinamizador el arte la primera está muy relacionada con el método de trabajo de Alfredo Molano Bravo quien falleció en la comisión de la verdad de novia la teoría el modelo de investigación acción participativa propuesto por Fals Borda fue la guía para el análisis de la sociedad al que Alfredo dedicó su vida y que practicó recorriendo el país y otorgándole un lugar prioritario a la escucha la observación a lo que no está en los libros sino en la gente y en la naturaleza este método fue adoptado por la comisión para su informe y hace parte del legado como uno de sus productos titulado la mochila de Molano es además el método que la comisión propone para continuar el trabajo de esclarecimiento de lo ocurrido de reconocimiento de las víctimas 1. continuar el trabajo de esclarecimiento de lo ocurrido 2. reconocimiento de víctimas y responsabilidades 3. promoción de la convivencia que fueron los tres propósitos que a ella la comisión le correspondió iniciar pero bien importante pero que la sociedad y el estado deben continuar desarrollando para consolidar la paz en cuanto a la segunda el tema artista las obras de arte poseen un lenguaje con la potencia de disponernos al diálogo desde lugares que vas más allá desde el argumento teórico o fáctico razón de su capacidad de movilizar sensaciones sentimientos y afectos en su forma de relatar en colombia nos ha servido para resistir otorgar dignidad testimoniar y hacer memoria según la comisión por eso promovió ciclos de cine y funciones de obras teatrales y musicales sobre el conflicto armado e historias de resistencia además de exposiciones teísticas fotográficas y participó en festivales artísticos y culturales nacionales ya la comisión hizo lo suyo ahora nos toca a la sociedad y al estado profundizarlo con ayuda del comité de monitoreo y seguimiento a su recomendación adelante camino está abierto gracias comité de la verdad gracias Orlando gracias Gustavo Gallón en Colombia hay un problema y es que nosotros estamos tan tenemos tan poca sensitividad ante las cosas que nos suceden a diario por esa realidad tan cruda en la que vivimos por esa por esa nacionalidad que todos llevamos por ese por esa condición que todos tenemos de colombianos que bien lo dice el filósofo apocalíptico contemporáneo Santiago Moure es que en Colombia absolutamente todo nos alarma pero nada nos perturba es una labor es una labor muy difícil hacer un trabajo de lograr que la sociedad entre la conocida forme la conocida uno porque la verdad es que incluyo pero bueno igual me incluyo eso no les interesa dos porque es un país muy amplio sujeto a muchas muchos cambios muchos obstáculos geográficos todo lo demás y eso impide que la comisión llegue a cada uno de los fotografías colombianos pero quedémonos en lo primero tenemos gente que todo nos alarma y nada nos perturba ante todo estamos así pero el día siguiente es como ahora ha pasado o igual no me importa ya mucho nos pasa yo creo que a todos la comisión de la verdad y el informe final no lo he leído pero estoy seguro que era un informe bastante crudo bastante revelador crudo y revelador pero entonces estamos bastante tenemos esa falta de sensibilidad que yo creo que cualquiera lee ese informe y puede seguir su vida tal cual como la llevaba al día siguiente lo leí lo leí lo leí Dios santo todas estas cosas que pasan en mi país al día siguiente no hay nada al respecto eso genera un impedimento a la hora de que la gente el informe final de cuando y por una parte pues la labor de la de la comisión de la verdad de esa comisión creo pues pueden verse empañado por esa falta de de dolor de esa falta de ser capaces de poner a disposición el informe el sentimiento de pensar creo que tenemos que ir cambiando ese vamos en cualquier otro país lo que es nosotros aquí en Colombia no en Estados Unidos de nueve muertos en Catatumbo en Estados Unidos cualquier tiro trata con la seriedad y con la importancia yo también soy culpable yo y debe cuando debería hacerlo estoy viendo si me preocupan más otras cosas pero no me he interesado por el informe y creo que todos tenemos una obligación desde de ser capaces de informe entenderlo y por lo menos ajustar algún aspecto de nuestras vidas de acuerdo a lo que digas informe no estoy diciendo que de la nada ahora todo el mundo tenga que pero si es importante que dada la condición dada la condición de haber nacido todos en este mismo ranchito en este mismo pedazo de tierra del universo pedazo de tierra tan complejo capaz de leer de leer y entenderlo de poner a disposición del informe ya el pensar y ahora el tema artístico es curioso porque es algo que es muy sabido tenemos una evidencia muy grande de que el tema artístico es algo que debería diseminarse a lo largo de más disciplinas acá en Colombia pero no se hace aun cuando tenemos esa evidencia los que hayan vivido 100 años de soledad me entenderán esto de mejor manera pero hay escenas en 100 años de soledad que crean un eco que hoy en día hoy uno dice como uy marica eso sucedió yo vivo en un país en el que eso sucedió las generaciones que me anteceden vivieron ese tipo de realidades a qué me refiero a la escena ya spoiler alert no debería dar spoilers estoy súper cansado no debería dar spoilers pero lo voy a dar así que adelante en el video si llegaron hasta acá y ver lo que voy a decir entonces la escena en la que José Arcadio II creo que es el sindicalista acaba en un en un vagón de tren arrastrándose entre los muertos que deja la la terrible represión realizada por las fuerzas militares a las huelgas que en la costa se hicieron en contra de la United Fruit Company es un suceso real es algo que ocurrió y que es una escena horrible y la manera en la que sucede en la novela con la cuenta Gao es 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 maestría literaria al cien pero vayan y lo lean vayan y lo lean o sea lesen lesen la oportunidad de leer Cien Años de Soledad que es un libros un librazo es un librote pero la manera en la que se cuenta esa historia es muy le muerde uno el alma y y así mismo pues en Años de Soledad está plagado de cuáles se representan unas situaciones de la de la historia de Colombia a través del arte del arte literario y que hasta hoy llegan y las conocemos es porque un señor en el siglo XX le dio por escribir esa novela en la década de los 60 y yo creo que es muy bonito que la comisión de la verdad se haya dado cuenta de esa realidad para trasladarla a el informe final también he sido muy negligente a la hora de acceder a esas representaciones artísticas de lo que es la de lo que fue el informe de lo que es el informe de la comisión de la verdad su legado pero haré el deber de hecho quiero me dieron ganas como de hacer un video al respecto yo tengo ganas de hacer videos de 10.000 mierdas lo que pasa es que no tengo tiempo pero la página web me encantó desde el momento uno que la leí que la vi me encanta esta manera como de scrollear y que uno vaya mirando así que sea como tomos de libros como estos libros que tenían como en los tomos un diseño y era como para representar una totalidad me parece muy bonito y claro 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 yo creo que ya leyendo esta columna me sacaré algo de tiempo para tratar de acceder a este conocimiento de ver que tenemos todos y no solamente ojo de entenderlo de conocerlo sino de replicarlo es la palabra replicarlo a nivel nacional internacional video video tranqui el día de hoy estoy bien cansado fue un directo agotador más que todo por el hecho de que hice como no sé fantasy pick up push ups y vainas gente suscríbanse al canal si les gusta este contenido vean los videos ayer publiqué un video sobre la manera en la que Petro va a lograr la aprobación de sus reformas y llegar fuerte a las elecciones en octubre a través del plan nacional de desarrollo veanlo muy buen video nota o bueno fuente a partir de la silla vacía suscríbanse al canal ya lo dije pero suscríbanse suscríbanse banda paralelo youtube tiktok y twitter y paralelo banda en instagram días de bigote días de semana santa estén tranquilos descansen los que lo pueden lograr y no traten de dormir bien tomen agua y bueno todo lo demás uff parce los dejo de que me que me caigo del sueño quiero chao